Ajá, es que eso es chistoso porque creo que también, o sea, como lo que estaba pensando con esto de Muchachito Roto, porque siento que también sí es como el primer disco que hemos hecho, digamos, ya como adultos, un poco más hechos y derechos, como post-25, porque los del 2020, o sea, las canciones fueron compuestas cuando teníamos 22, 23, salió cuando teníamos como 24, entonces es como que todavía un momento en el que sigues en la transición, y ahorita estoy hablando muy también, como si fuéramos grandotes, pero tampoco, pero lo que me gusta es que ahorita sí siento, o sea, como que veo un vínculo bien bacán entre Muchachito Roto y El Cielo, como que El Cielo que es el primer disco, que lo que me gusta es que, ¿te acuerdas que era como que lo que queríamos de la full esta cosa como macho muchacho y el reflector de Arcade Fire y como, ¿cuál más? Bueno, como todo ese momento como un poco indie, pero también como ser muy fans de la música de acá, como algo que nos unió mucho como banda y como amigos, era eso, era la música local, o sea, como que todos éramos hiper fans de todas las bandas de acá, así era como fans a muerte. No sé que la gente